UGUR, nuestra hermandad se terminó. Desde ahora solo te saludaré nada más. Esta noche en Todo por mi hija. Sevji, por favor no me hagas esto. UGUR, déjame en paz. Sevji. UGUR, cánsate. ¿Sabes lo que quiero hacer ahora? Quiero vengar a mi padre. Todo por mi hija. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.